Un embarazo la sorprendió cuando todavía no concluía primero de secundaria. Me alivio para la otra semana. No, yo vivo con mamá. Pues sí, me apoyan económicamente, emocionalmente, pues claro también. ¿Tienes una madre chiquita? Sí, es la que está ahí. ¿Qué le queda? Tiene 10 meses la niña. Además de enfrentarse a la responsabilidad de ser madres cuando son todavía unas niñas, se enfrentan al rechazo y a la discriminación, lo que muchas veces las obliga a abandonar sus estudios. Pues la verdad me salí porque me sentí como que incómoda que me vieron ahí embarazada y luego que se estuvieran burlando, estuvieran diciendo cosas. Como Diana y Mariela, decenas de niñas y jóvenes en Michoacán dejan inconclusos sus estudios, incluso de primaria. Y dentro de ese sector femenil todavía tenemos universos más marginados. Abandona porque empiezan las burlas, empieza la discriminación en la propia escuela, ¿no? Entonces dejan y ya no terminan y podemos encontrar chicas aquí que apenas están terminando la primaria. Si logran llegar a la secundaria, pues... Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV.